Hoy me encuentro triste Y he querido verte para hablar De nuestro romance, de nuestro pasado De las cosas lindas que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida, del amor que nos unió Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano, sin rencores, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo no he podido olvidarte porque tú me has marcado en la vida Y es mundial que nunca me podré olvidar de ti Hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me has dejado de amar O tan solo has fingido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me das de amor Hoy he releído mi diario donde me habla de ti Por lo que descrito Juro que lloraba Cosas del destino Te separaron de mí Recuerdo por medio de ese escrito Que el amor era infinito Y un día tú me llegaste a idolatrar Recuerdo que cuando me besabas Tú lo hacías con todo el alma Y jurabas que no me ibas a olvidar Yo no he podido olvidarte Porque tú me has marcado en la vida Y es mundial que nunca me podré olvidar de ti Hoy solamente me queda una inquietud Y es saber si me has dejado de amar O tan solo has fingido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confesarlo no me das de amor ¡Adiós! 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 Es como me muero por tu amor Y doy la vida ¿Por qué no me abrazas como antes? Ahora me esquivas Sé que me quisiste Y yo te amé Tu amor sentí ¿Cuántas veces no me entré noche Solo por ti? ¡Adiós! ¡Adiós! Es como me muero por tu amor Y doy la vida ¿Por qué no me abrazas como antes? Ahora me esquivas Sé que me quisiste Y yo te amé Tu amor sentí ¿Cuántas veces no me entré noche Solo por ti? En ti Pienso otra vez que me levanto No sé No sé por qué te quiero tanto Sin ti Mi vida no tiene sentido Sin ti Si tú Si tú no regresas conmigo En ti Piensa otra vez que me levanto No sé No sé por qué te quiero tanto Sin ti Mi vida no tiene sentido Sin tú Si tú no regresas conmigo Ayer que estuve contigo Toda la felicidad Toda la felicidad Y ahora que no estás conmigo Te mata la soledad Que destino tan infiel Que destino tan infiel Si me separará de ti Si tú no estás mujer Sin ti para qué vivir Ay, 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 ay Música Música ¡Suscríbete al canal! Pues desde que a mí no me miraba nunca Y ahora le agradezco por abrir la puerta Del sentimiento y tomarme en cuenta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Es doble amor, lo que puedo sentir, me sigo enamorado Dejarte de querer, eso será imposible, porque mi gran pasión necesita tu calor No quiero que piensen que soy un malvado, quédate a mi lado, esta es mi verdad Que si nos separamos, yo nunca vuelvo a amar Eres la cadena que me tiene atada, a seguirte amando una eternidad Cuando nos entregamos, no hallamos el final Si conmigo no quieres vivir, sientas que no me quieres Te tendrás que separar de mí, será que no me comprendes Si a mi lado ya no eres feliz, sientas que no me quieres Te tendrás que separar de mí, será que no me comprendes Todavía siento tu perfume en mi almohada Y sigue sonando tu risa en los rincones de mi habitación Y brilla la luz imposible de tu mirada Y viéndome lo más hondo del alma Y viéndome lo más hondo del alma Tal vez nunca vuelva a besar tu boca Con las ansias locas Con las ansias locas De una noche igual Como esa noche de amor cuando tu loca pase Me embriaba en la magia de tus besos Me robaste el corazón y te fuiste con el sol Dejándome solo en el silencio Tal vez nunca vuelva Amor de un momento Pero si regresas Aquí está mi pecho Esperándote Con la pasión Esperándote Que arde por ti Esperándote Con el amor Esperándote Como esa noche de amor cuando tu loca pase Me embriaba en la magia de tus besos Me robaste el corazón y te fuiste con el sol Dejándome solo en el silencio Amor 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 Música Música Si te preguntan por mí, no mientas, creo lo mejor es callar y aceptar que tú fallaste también Lo que me digan de ti me afecta porque el dolor de tu mal me cega y no sepa a dónde coger Camino sin dirección y barco sin timones que no sabe a dónde vas Yo me andaba al interior, siente las venas correr, arrebatando mi pan Cada día más extraño es natural, ya conmigo dejaste de ser fiel Todo lo hiciste por gusto sin pensar, porque culpar no era de tu proceder No te voy a censurar, yo no te voy a aprender Todo se lo dejo a Dios, pero si mío fue el error Me deben cobrar por él, el precio junto nomás Pero mis hijos no lo deben saber, esa verdad se la debemos callar Porque el correr de los tiempos será el buen, impacialmente no se deberá buscar Que por ser impaciente, tan temprano dará, su lugar a cada quien Y el responsable será, a quien deben condenar, pero a mis hijos por qué A ti, si te pueden sancionar, a mí, pueden juzgarme también A mí, lo que merezca pagar, o a vos, pero a mis hijos por qué A mí, lo que merezca pagar, o a vos, pero a ti, si te pueden sancionar, a mí, puede ser A mí, lo que merezca pagar, o a vos, pero a ti, si te pueden sancionar, a mí, puede ser Un celular, se quema, y las llamas del placer Porque pierden el control, cuando van a tener, después de revolucionar Un amigo de ocasión, la luce, pero después la tira al suelo a rodar Todo lo nuestro derrumbe a esa canción, entre nosotros ya nada será igual Si te complace compartir el amor, sigue el camino que prefieras andar Concierta con la razón, en lo que debes hacer Para tus fallas curar, otro paso en el amor Espero que lo despieras, no vuelvas a tropezar No por la supervivencia moral, o en que te pedí prudencia Mujer, que cuando te vuelvas a enamorar, debes pensar en tus hijos también No lo debes hacer, ese castigo social que su mamá nada es Y el responsable será, a quien deben condenar, pero a mis hijos porque A ti, si te pueden sancionar, a mí, puedes buscarme también A mí, lo que merezco pagar, yo a ambos, pero a mis hijos porque Me duele ver, la casa desordenada y todas mis cosas en un rincón Ay, desde que se fue, cuando menos esperaba, la justicia robó mi corazón Esa mujer, la que me inspiró confianza, para creer en el amor Ay, no la puedo ver, siquiera para explicarle, que por ella a mi llanto está yo Música Y tanto lloré, sin poder ahogar, este sufrimiento Quise enloquecer, tratando de ocultar, mi remordimiento Nada pude lograr, porque en ese lugar, donde yo te acuerdo Mi imagen está, y la escucho hablar, de nuestros sentimientos Música Hay oro en mi vida ¿Por qué será que ha salido mi pasión? ¿Por qué será que me roba el corazón? ¿Por qué será que me causas de dolor? ¿Por qué será que me dejas y su amor? Música Música ¡Adiós! Sé que este es el último suspiro, me doy por ti Márchate si quieres como el viento, lejos de mí Aunque me destroce tu partida, tengo que aceptar que ya te vas Es el triste juego de la vida, nos toca perder y ganar Yo sembré tu huerto la semilla del amor, y en tu huerto estaré en nada, sin germinar Yo impregno en tu pecho, gota a gota, mi pasión, distancias de amar Mientes y no aceptas todo lo que te enseñé Tu pasado amargo, yo piqué el auto de piel Hoy triste te aleja si no dices la razón de este adiós tan cruel Vida, yo busco vida, dime que sueñas tú Si el hombre perfecto te anda juzgando No vas a encontrarlo porque no existe No hay hombre perfecto, puedo jurarlo Solo yo sí sabes cuánto te quise Si el hombre perfecto te anda juzgando No vas a encontrarlo porque no existe No hay hombre perfecto, puedo jurarlo Solo yo sí sabes cuánto te quise No hay hombre perfecto, puedo jurarlo ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! ¡Arriba, güey! Las inspiraciones de Mariano Yair No te imaginas cuánto te amo desde aquel momento en que te conocí No te imaginas cuánto he esperado yo para gritarlo Ay, sabes cuánto he esperado yo para gritarlo Chintalín No te imaginas, amor Lo grande que me siento yo cuando camino junto a ti No te imaginas cuánto he esperado yo para gritarlo Tengo que decir lo que siento yo no puedo estar sin ti Porque tú siempre me has dado un mundo feliz Sentimiento Sentimiento Cada día para mí es como un siglo Una aventura cuando yo estoy contigo Me acompañas en mi pensamiento cuando me voy Has penetrado con ternura en mi cuerpo Ya no somos dos Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Cada mañana antes de partir Deseando que no me dejes ir Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Tú y yo Y yo somos la fuente de este gran amor Quien quisiera beber se lo tiene que amar Hoy quisiera Quiero amarte 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 Ay, ay, ay Ay, ay Sentimientos de Mariano Yair Déjame amarte Y encontraré tu cuerpo de mujer La delicia de rozar tu piel Y entregarte con mi amor todo mi ser Música Déjame tenerte amor Sin barreras ni prohibición Solo habrá horas de libre pasión Que a tu lado quiero estrenar Déjame amarte A mi modo o a tu modo como manda Dios Perfumando toda tu piel Con el aroma de mi amor Déjame amarte Ya verás Ya verás lo cierto de mi amor No retrases Pues tu cuerpo desespera Igual que yo Música 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 De esperar, igual que yo Déjame amarte Déjame amarte como yo quisiera Te entrego el corazón, mi vida entera Déjame amarte como yo quisiera Que sí, que sí, que sí, no te detengas ¡Adiós! Pensaste que ya tenías a Dios en tus manos porque te entregué todo sin condiciones Ay, que equivocada estaba al pensar que tú eras la mujer perfecta de mis ilusiones ¿Por qué tenías que mentir para ocultar tu errada si no era necesario? Al fin no me moriré si no tengo tu amor, no pienses lo contrario Sé que te he fallado por aquella que hice mal La que todo el tiempo amor sincero le entregué La que madrugada se renata fui a llevar Pero no le importó nada porque Escucha esto siempre, nunca lo olvides mi amor Que la vida es corta y solo se vive una vez Si tú a mi cariño nunca le diste el valor Lo siento mi amor, ya no hay nada que hacer Yo nunca quise hacerte daño porque te amaba lo necesario Seguirte amando sé que no debo Por mucho que riegue el verano es grande Por mucho que riegue el verano es grande Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Tú bien sabías que te amaba y quise hacer de ti La mujer más feliz que hubiera en este mundo Pero nada puedo hacer, no pudiste entender Que tenías en tus manos un amor tan profundo Todos hombres como yo No encontrarás a más a alguien que a ti te quiera Ahora me tocó perder Pero mañana vuelvo a cultivar la tierra Dímelo Dios mío porque me tuvo que pasar Si estando con ella siempre me portaba bien Hoy triste me alejo porque no alcanzo a entender Si amor nunca le pudo faltar Tengo que olvidarte porque ya no aguanto más Tanto desengaño al pobre de mi corazón Esta es una pena que a mí me toca llevar Porque siempre he sido un buen perdedor Yo nunca quise hacerte daño porque te amaba lo necesario Seguirte amando sé que no debo Por mucho que riegue el verano es grande Por mucho que riegue el verano es grande ¡Ay! 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 ¡Ay!